El COA es una ingeniería que desarrolla, diseña y vende sistemas electrónicos de alto valor añadido para el sector hospitality, como puedan ser sistemas de gestión energética o sistemas de cierre electrónico. Tras la última reflexión estratégica, iniciamos una búsqueda de nuevos sectores de actividad y nos lanzamos a desarrollar productos para el sector de alimentación y de la salud de la mano de Tecnalia. La principal ventaja competitiva de esta empresa es la especialización en el sector electrónico y el know-how del hardware y el software que desarrollamos. La clave de nuestro éxito es la adaptación continua a la evolución del sector electrónico. Estamos muy cerca del mercado y esto nos permite poder diversificar nuevas áreas geográficas con el desarrollo de nuevos productos. El COA dispone de un departamento de I+, D+, I propio y permanente que le permite profundizar en las nuevas tecnologías y en sus correspondientes patentes. Con estos análisis, nuestro departamento de ingeniería se encarga de desarrollar soluciones específicas para nuestros clientes. Llevamos muchos años colaborando con Tecnalia y esto nos ha permitido incrementar nuestra competitividad y la capacitación tecnológica. El sector electrónico es un sector en el que la evolución es muy rápida y obviamente solo muchas veces no lo podemos hacer, pero la colaboración con expertos como Tecnalia nos permite llegar a puntos en los que a veces no somos capaces de llegar. En definitiva, hace que juntos hagamos las cosas con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!